¡Suscríbete al canal! Por cierto, si me veis con la ropa del anterior vídeo, es que me tengo que ir a Madrid y es un lío, es grabar en Madrid, no puedo, entonces tengo que tener los vídeos preparados ya para subirlos. Esto es como un restaurante, ¿no? Los vídeos van a la lista. Pero bueno, Nicolás, comicies. Pero bueno, vamos a empezar con el vídeo de hoy. ¿Quién es el Ración de Ferrol y qué hace la Liga Hypermotion? El Ración de Ferrol es un histórico de nuestra Liga, de España, del país. Y bueno, es un equipo que últimamente, anteriormente no había tenido tanto protagonismo en esa profesionalidad, en esas ligas tan profesionales, ¿no? Pero estaba ahí, estaba encabezando, llevaba varias temporadas arriba en esa primera ref y fue escalando liga tras liga. Empezó en segunda ref, estuvo varios años allí, se apalancó a esa liga como muchos otros equipos que se apalancan a ligas, como es el Málaga, como me imagino que sea el Lugo, y bastantes otros equipos que se apalancan en ligas debido a que presupuesto, mala gestión, directiva, sí se apalancan en esas ligas tan bajas. Bueno, puede pasar, le tocó al Ración de Ferrol, ahora está segundo en esta área de Hypermotion y por eso estoy haciendo este vídeo. Porque lo dicho, el Ración de Ferrol es un histórico, señores. Hay que tenerlos claros, hay que saber diferenciar ligas y ligas. El Ración de Ferrol, lo dicho, es un equipo que se estancó varios años en segunda ref hasta conseguir ese ansiado ascenso a esa segunda B, primera ref actualmente, y ya, debido a ascenso directo, porque hubo varios playoff de ascenso, uno lo hizo el Eldense y el otro equipo, si no me equivoco, fue la Morevieta. Pero bueno, jugaba en ese partido el Ración de Ferrol y el Amorevieta que ascendieron directamente a esa segunda división, ganando finalmente el Ración de Ferrol y proclamándose ganador de esa primera ref. Y ahora sí, en esta segunda división, el Ración de Ferrol, primer partido frente al Elche Club de Fútbol, si no me equivoco, en Amalata o en el Martínez Valero, terminando con victoria del conjunto gallego. Nada mal comenzaba esta liga del conjunto de Ferrol, de un pueblo de Zuiqueo, un pueblo de poco más de 100.000, 150.000 habitantes. Ferrol, Ferrol es que al final no es ni una comunidad autónoma, ni una provincia, y es un pueblo como Eibar, como Villarreal, como Alcorcón, que no dejan de ser ciudades, pueblos muy pequeños, que con sus equipos muy humildes llegan a jugar divisiones históricas. Pero eso es lo que mola del fútbol al fin y al cabo. Si no, ¿qué molaría si el Madrid estuviese primero, siempre primero en Liga? ¿Qué molaría, no? Al fin y al cabo es la gracia del fútbol, es la profesionalidad y es la seriedad de muchos equipos que terminan consiguiendo ese ansiado título y ese ansiado sueño de conseguir divisiones profesionales. Vamos a hablar de las estadísticas de un Racing de Ferrol esta temporada. Ha jugado 21 partidos, ya sabéis, ha terminado esta primera vuelta con 10 victorias, 7 empates y 4 derrotas. 7 empates entre ellos, el del Real Oviedo aquí, en el estadio Carlos Tartiere, que por cierto, puedo decir ya en esta primera ronda, que el Racing de Ferrol ha sido el equipo que más jugó, con diferencia de todo lo que han pasado por este Carlos Tartiere la temporada 23-24. Han anotado 29 goles y han encajado 23. ¿Qué podemos sacar con estas estadísticas? Que al Racing de Ferrol le marcan un gol por partido o 0,9-0,8% de goles encajados por partido. Contrarresta esos 29 goles que marcan por partido, que es 1 casi por partido, 0,5-0,3 goles por partido. Vale, vamos a hablar de los goleadores, que voy a coger 3 de los muchos que hay, por cierto, porque el Racing de Ferrol es una plantilla bastante amplia. Entre ellos está Iker Lozada, el delantero centro, eso está claro, con 6 tantos. Está Everpena, con 5 tantos, 5 goles. Y Josep Señé, por cierto, jugador, exjugador del Real Oviedo hace muchas campañas, hace muchas temporadas. Josep Señé era un buen jugador del Real Oviedo, que finalmente terminaría en el Club Deportivo Uruguay, que posteriormente seguiría el Club Gallego, seguiría en Galicia, con ese Racing de Ferrol. Y el mejor jugador, que lamentablemente se fue del conjunto gallego, se fue del conjunto ferrolano, Carlos Vicente, que terminaría yendo a País Vasco. A la vez, este mercado de invierno, lastimosamente, el Racing de Ferrol se queda sin su mejor estrella, sin su estrella fugaz, como era Carlos Vicente, que era un delantero, defensor, centrocampista, creador de juego, asistidor, o sea, era todo, lo hacía todo. Era un Pablo Torre del Racing de Santander, ahora es Carlos Vicente en el Racing de Ferrol. Son dos perfiles prácticamente iguales, similares. Es una locura el Racing de Ferrol, lo que está consiguiendo esta temporada, es espectacular. De verdad, os lo estoy diciendo. Con Everpena, con Sabin Merino, la leyenda del Real Sociedad, Sabin Merino, Josep Señé, Carlos Vicente o Iker Rosada, son las estrellas que guían, son las piezas del puzzle que completan un Racing de Ferrol, que va por delante de equipos históricos como el Real Valladolid, como el Real Sporting de Gijón, como el Real Oviedo, como el Leganés, ¿no?, que va primero. Y como muchos otros equipos, como el Español, que acaba de descender, o sea, es espectacular que un equipo que acaba de descender de primera ref, puede ir segundo en segunda división en la Liga Hypermotion, por delante de equipazos como el Español, como el Elche, como el Levante. Es que es histórico lo que está consiguiendo este Racing de Ferrol, que normalmente no le voy a quitar mérito, pero normalmente en todas las temporadas, en todas las campañas, hay equipos que ascienden de primera ref, que finalmente son revelación, porque pasan todas las competiciones, pasa la Champions, pasa en el Mundial, pasa en la Eurocopa, y pasan muchas competiciones que hay equipos que probablemente tú dirías, bueno, pues no pueden ir a conseguir mucho, no pueden ir a optar mucho, pero en estas competiciones siempre pasa de todo, hay magia, y esto es lo que mola del fútbol al fin y al cabo, lo que repetía antes, ¿de qué mola? Si siempre todos los equipos jugarían lo mismo, o sea, si la Liga 23-24 se queda con los mismos equipos, qué gracia tendría que el Málaga no pudiese ascender, que el Lugo no pudiese ascender, que el Castellón no pudiese ascender, equipos históricos de toda España no pudiesen ascender, porque si tratamos de que todo sea lo mismo, no tendría gracia. Y este Racing de Ferrol, con muchas estrellas, lo está consiguiendo todo, y lo está petando en una segunda división que da para largo, y queda media vuelta, señores, puede pasar de todo, y está abierto esta Liga, que os recuerdo, que del primero al décimo cuarto, décimo tercero, hay 9-10 puntos. Así que nada, el Racing de Ferrol, revelación de esta Liga Hypermotion, nos vemos en el siguiente vídeo, así que nada, me voy a Madrid, tendréis algún vlog, y tendréis de todo, tendréis vídeos. Así que nada, un saludo, y nos vemos en la próxima. Adiós.